Consolidar la paz en Colombia será una etapa más difícil que la negociación del acuerdo de paz con las FARC. Así lo indicó el sábado el presidente colombiano Juan Manuel Santos en entrevista con la France Press. Ahora comienza una etapa que inclusive va a ser más difícil que el propio proceso. Construir la paz requiere mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha unidad del pueblo colombiano. Un gran esfuerzo de coordinación de todo el Estado para poder llevar los beneficios de la paz a las regiones que tanto han sufrido con el conflicto. Santos recibió el sábado en Oslo el premio Nobel de la paz por su labor en pro de la pacificación de su país. El mandato del presidente de 65 años termina en 2018 y considera difícil que pueda cerrar durante su gobierno otro acuerdo, esta vez con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. No puedo garantizar que terminaremos antes del fin de mi mandato. Haré lo que más pueda, pero establecer un calendario es siempre contraproducente en negociaciones de este tipo. Al recibir el Nobel, Santos lo dedicó a las víctimas y a los negociadores del gobierno y las FARC, que pusieron fin a un conflicto de más de 50 años, con un saldo de 260.000 muertos y más de 6 millones de desplazados.